Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo para el canal en el que hoy vamos a ver una nueva funcionalidad de GitHub que viene siendo añadir diagramas dentro de nuestros ficheros Markdown y cuando lo hacemos en el Rhythmia, por supuesto, cargan automáticamente cuando entramos en un repositorio en GitHub. Estos diagramas no son únicamente de flujo, sino que también son de geolocalización y de modelados en 3D. Entonces, pues vamos al lío. Ah, bueno, antes de empezar, no olvides darle un buen like, suscribirte, compartirlo y todas las cositas y vamos al lío. El primero de los diagramas que vamos a ver es básicamente, o bueno, es una librería que es Mermaid, la cual nos permite crear diagramas que son de flujo, de secuencia, de clases, gráficos, de Git, de entidad de relación, etc. Un montón, ¿vale? Entonces, para ello lo que tenemos que hacer es dentro de GitHub crear un nuevo bloque, ¿vale? De código, que se llame Mermaid, a ver, voy a ampliar esto un poco un momento, ¿vale? Que se llame Mermaid y luego tenemos que indicarle la dirección en la que queremos dicho gráfico, ¿vale? Entonces hacemos Graph, luego hacemos LR, LR por ejemplo significa de izquierda a derecha, si pones TD es de arriba a abajo y así, ¿vale? Entonces es sencillo de entender y ahora lo que tenemos que hacer es indicar lo que queremos. A ver, Mermaid tiene un montón de documentación en su GitHub, ¿vale? Como veis aquí, tiene un montón de ejemplos, diagramas, de hecho, mira, vamos a copiar este, pero veremos que está diferente porque este está de arriba a abajo y el que vamos a copiar nosotros está de izquierda a derecha. Entonces, si dentro de GitHub le damos a Preview, aquí se nos va a cargar dicho diagrama, ¿vale? Vemos A, B, C, D, ¿vale? Esta funcionalidad no acaba aquí, podemos hacerla mucho más compleja. ¿Y qué quiero decir con mucho más compleja? Es que además de crear, como tenemos aquí, pues las rayicas y los cuadraditos sin más, pues podemos hacer que tengan diferentes formas, ¿vale? Por ejemplo, imaginémonos que queremos hacer algo más complejo, ¿no? Una aplicación de verdad, por así decirlo. Entonces, necesitamos una base de datos, ¿no? Entonces, tenemos la base de datos de Orders, OrdersDB. Entonces, si le marcamos esto así, todo esto está en su documentación, ¿vale? Y ponemos aquí Orders, OrdersDB. Y esto nos va a crear un, perdón, esto nos va a crear lo que viene siendo, pues, un gráfico, una imagen que tiene forma de base de datos, ¿vale? Entonces, si ahora cogemos y apuntamos de, por ejemplo, de, la apuntamos a OrdersDB, si no me he equivocado en el texto, ¿vale? Vemos cómo de este microservicio va aquí y de aquí va a D. Y esto lo podemos complicar mucho más. Por ejemplo, una cosa que también podemos hacer es añadir información dentro de la línea, ¿vale? Es muy común tener, pues, de aquí a aquí, no sé qué, y aquí hay cierta comunicación, ¿vale? Por ejemplo, entre A y B hay Event Sourcing. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues, entre A y B hay Event Sourcing, pues, ponemos aquí B, hacemos el icono este, ¿sí? La barra, que no me acuerdo cómo se llama, la tubería, y ponemos Event Sourcing, por ejemplo, ¿no? Y si ahora le damos a la Preview, como vemos, se nos carga con dicha información. Y si esto lo complicamos mucho más, pues, lo que tenemos, o podemos conseguir, es el diagrama que tenemos en el curso de Distrib, ¿vale? Que es el curso que tenemos de sistemas distribuidos, que básicamente viene siendo esto de aquí, ¿vale? Y si lo hacemos a Preview, ¿vale? Vemos que tenemos un montón de microservicios y demás. A ver, no queda perfectamente estructurado, por así decirlo, pero para hacerse de forma automática está muy, muy bien. De hecho, yo diría que para un primer boceto funciona muy bien, y luego, pues, cuando quieres mejorarlo o hacerlo como tal, pues, ya puedes gastar más tiempo o invertir más tiempo y cambiarlo. El siguiente de los diagramas que vamos a ver es, básicamente, crear mapas con geolocalización o topolocalización, que vienen siendo la librería geo.json o topo.json, para crear mapas. Pero, bueno, dentro de estos mapas podemos crear áreas, ¿vale? Está bastante, bastante chulo. Vale, estas librerías, pues, tenemos que hacer lo mismo, ¿vale? Tenemos que crear un bloque de código que se llame geo.json, por ejemplo. Y ahora debemos de indicar, pues, todo el objeto donde vamos a ubicar dicha información. Es un poco complejo de construir, así que yo lo tengo aquí copiado, ¿vale? Así que lo copio y ya está. Y lo pego aquí, ¿vale? Pero, como veis, básicamente es type feature, feature collection, features, ¿vale? Le aplicamos la, pues, que tiene una feature, propiedades y luego la geometría. Y le tienes que indicar los puntos cardinales donde quieres, pues, que haga esos puntos, ¿vale? Entonces, si aquí vamos a la preview, lo que conseguiremos es un mapa que, básicamente, hace un cuadrado sobre Irlanda, ¿bien? Vale, este cuadrado sobre Irlanda, dices, no, esto ya ves tú, ¿vale? No tiene mucho misterio. Vale, este cuadrado sobre Irlanda, pues, no tiene mucho. Pero, lo que sí que tenemos es otra librería en GitHub, la cual es Code for Germany and Click that Hood, que, básicamente, tiene todos los países y la cual, pues, es una pasada. Porque si tú vas, a ver, voy a hacer esto un poco más pequeño porque si no, no veo un carajo. Simplemente vas a Public, ¿vale? Para así vemos más cosas que tienen. Y aquí dentro puedes ir a Data, por ejemplo. Y aquí, si no me equivoco, son las ciudades, ¿vale? Entonces, si aquí yo busco Dublin y le doy a GeoJSON, como vemos, está hecho hace nueve años, ¿vale? Vemos que nos marca Dublin exactamente. Y si le damos a RAW para ver el mensaje como tal, o el código como tal, vemos todas las coordinadas. Vale, lo mismo aplica, obviamente, para, pues, lo que viene siendo los países, etcétera. De hecho, lo que me gusta a mí, bueno, lo que me gusta, lo que me parece súper curioso y súper interesante de este repositorio en GitHub, es que tiene una página web que es Click that Hood, que, básicamente, tú aquí tienes los países, ¿vale? Entonces, vamos a darle, yo qué sé, al primero, ¿no? Que será, ah, mira, Argentina solo tiene buenos aires. Pero, bueno, tú le das y te carga el mapa. Y ahora, cuando te carga el mapa, si no me equivoco, esto era un juego, en plan, que te dice, ¿vale? Ah, eso es. Y luego le dices, pues, que empieces, ¿no? Y es un juego y te dice, básicamente, que busques por la prida. Y yo no tengo ni la más remota idea de Buenos Aires, así que no voy a saber dónde está. Pero, básicamente, uy, casi. Básicamente es eso, ¿vale? Es un juego que tú le vas dando y cuando aciertas, pues, te sale... Ah, mira, ahí está. Vale, te sale en verde y te sale el siguiente. A ver, pues, ya está. No tiene mucho más misterio. Está muy bien. Me parece una pasada que se pueda hacer este tipo de cosas así. Pero, bueno, eso es todo. Y, finalmente, el tercero de nuestros mapas es, básicamente, crear modelos 3D en GitHub. Para crear modelos 3D en GitHub, lo que tenemos que hacer es utilizar el bloque de código que se llama STL. Este STL nos permite, pues, indicar lo que vamos a hacer. Igual que el de antes, el código es bastante complejo. Así que me he dedicado a copiarlo y a pegarlo. Y esto nos va a crear... Perdón. A ver, voy a hacer un poco de zoom. Vale. STL. Y esto nos va a crear, pues, lo que viene siendo un triángulo. Y si le damos a preview, preview, y hacemos scroll para abajo, ¿vale? Tenemos aquí nuestro triángulo. ¿Vale? Nuestro triángulo. Esto, bueno, esto se mueve. Luego le puedes cambiar cosillas, ¿vale? En plan, solo ver las líneas y todas estas cosas. Pero, bueno, esto también, pues, está muy bien. Una cosa a tener en cuenta sobre los STLs es el GitHub Skyline, ¿vale? No sé si os recordáis lo que es el GitHub Skyline. Que ahora lo veremos si vamos a mi perfil. Vale. El GitHub Skyline es básicamente lo que te sale aquí, ¿vale? Veis que pone view your contributions in 3D, VR and in real life. Bueno, pues, esto de aquí... Bueno, esto es el GitHub Skyline. No es que sea una maravilla como se ve, pero esto está hecho también con STL. ¿Vale? Por cierto, si no lo sabéis, podéis clicar donde queráis. A ver, add annotation. Y si clicáis aquí, le podéis hacer nota. Y esto os cambia de color, ¿vale? Pero, bueno, esto... Es una chorrada. Bueno, esto está hecho con STL, ¿vale? Si te bajas el fichero... Está aquí el botón para descargárselo. Veis que está STL. Y, bueno, eso ha sido todo en este vídeo. En el que ha sido todo bastante facilito y sencillito. Simplemente para comunicar cuáles son los cambios en GitHub. Ya que a mí, sobre todo, el primero de los diagramas de flujo y tal, me parece impresionante. Me parece un cambio muy, muy bueno. Y que, bueno, pues eso, que estaría bien que todo el mundo aprovechara un poco y lo utilizara. Si te ha gustado mucho el vídeo, ya sabes, dale un buen like, suscríbete, compartirlo y todas esas cositas. Si tienes alguna duda, ya sabes que siempre me puedes dejar un mensaje en los comentarios. O en mi Twitter, ¿vale? Que tendréis el enlace siempre ahí abajo, junto con el enlace al código en el blog. Y si te ha gustado mucho, mucho el vídeo, no olvides que puedes dejarme un cafecillo por aquí, ¿vale? Por aquí, sacar un mensaje. Y eso ha sido todo. Un saludo y adiós. Un saludo y adiós.